¡Hola, hola, hola! Bienvenidos, bienvenidos y bienvenidas todas. ¿Cómo están? ¡Mucho gusto! Yo soy Vivi Salcab. Para aquellos que no me conocen, bienvenidos a mi canal principal de YouTube. Para quienes no lo sepan, tengo un canal secundario en el que subo contenido de videojuegos, así que si te gusta el mundo del gaming, sígueme también en aquel canal que yo creo que te vas a divertir mucho. Y si además de que te gusta el mundo del gaming, te gusta también jugar y tienes, pues no sé, te gusta divertirte, te quieres entretener, pásate también a la plataforma morada Twitch, que es donde yo hago transmisiones de lunes a viernes y juego muchísimo con mi hermosa, bella comunidad que siempre me está apoyando y que es increíble y es súper buena onda. Entonces, si quieren conocerlos y conocerme mejor y pasar un buen rato de lunes a viernes, te dejaré todos los links acá abajo para que me sigas, es completamente gratis seguirme, ya sabes. El día de hoy estaremos probando dos productos que me emocionan muchísimo, 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 porque ya los tengo comprados desde hace un buen tiempo. Obviamente estos productos no caducan y aún así no los tenía tanto tiempo guardado, pero ya los tengo un buen rato ahí que yo los veía y yo decía, me los voy a comer en cualquier momento, es que tengo que devorar eso, no puedo, o sea, me están viendo y yo quiero comérmelos, pero tenía que esperar para grabar un video, ¿ok? Y hasta ahorita tuve la oportunidad, así que estaremos probando nada más y nada menos que nieve de astronautas. Así es, estas nieves tienen sabor a señor de astronauta. Se supone que son las paletas de nieve, es que no sé cómo decirlo, pero se supone que son, sí, las paletas de nieve que comen los astronautas y las astronautas en sus misiones en el espacio, así que vamos a probar estas deliciosuras, que no sé ni siquiera si van a ser deliciosuras o no, no tengo la menor idea. Obviamente no se sienten como si fuera nieve, o sea, no son heladas, vaya, están a temperatura ambiente. Quiero saber qué tipo de textura nos va a esperar esto. Tengo sabor vainilla y sabor chocolate, ya los quiero probar. Entonces, si tú quieres descubrir cómo son estas cosas, sigue viendo este video y, bueno, comencemos, chicos. Ok, comenzaremos por la paleta de vainilla. Miren el paquete que está preciosísimo, con sus letritas verdes, aquí dice toda su información. Ok, el palito está de este lado, ok, aquí, aquí, aquí está el palito. En teoría es así la paleta. Vamos a escuchar un poquito lo que hay dentro, ok. No sé si logran escuchar como una pequeña sonaja. Yo siento que se me quebró, pero lo descubriremos. Vamos a abrir esto. Vamos a abrir esto. Ok. Si parece, verlo así, yo siento que como si sí fuera una paleta de nieve. Oh, ok. El olor es peculiar, vamos a ver. Vamos a abrirlo bien. Sí está rota. Ok, mi paleta salió rotita, chicos. Chequen esto. Yo creo que la agité demasiado. Mi paleta salió un poco rotita. Vamos a olerla. Hmm, ok. Huele a nieve de vainilla. Con galleta. Galleta de esas de los conos, galleta de tipo waffle, para los conitos de nieve. Ese tipo de barquillo, creo que se le llama. Ese tipo de barquillo que no es como galleta, pero que es como si fuera pura harinita, que es el conito así. No es de este tipo de conos, sino de este tipo de conos. Ok, la paleta si hubiera estado completa se hubiera visto algo así. Buen tamaño, buen olor, bonita. No se ve muy espectacular, solo por verla. Chequen eso. La textura sí es diferente. Vamos a probarla. Tiene una misma imagen de una paleta congelada. Esos como si fueran cristalitos, esas rayitas. Pero no está al lado, está completamente a temperatura ambiente. Y bueno, vamos a probarla. Salud. Que de verdad sabe a nieve de vainilla. La textura es curiosa. Es dura. Pero en cuanto entra en contacto con tu boca, se disuelve. Y luego se te queda pegada en las muelas, como si fuera una gomita. Es curioso. Vamos a darle otro taste. Es muy rara. Esto es muy raro. Es muy raro. A ver. El sabor sabe a nieve de vainilla, tal cual. La textura es muy rara. Es que es demasiado rara. No sé cómo describirlo. No sé si me encanta. Es que es muy rara. Es muy rara. Interesante. Ok, vamos a guardarla Probamos la de chocolate Vamos a probar el sabor de chocolate ahora Chequen ese paquete, está muy bonito también Me encanta el diseño del astronauta Con la banderita de la paleta atrás Sabor chocolate, vamos a probarlo Ok, a ver Este olor no me gusta A qué huele Ok, ok, ya sé a qué huele ¿Qué es esto? Huele A los kisses de almendra A eso huele No huele a solo chocolatilla Huele a un kiss de almendra Si esto sabe a almendra Va a ser glorioso, vamos a ver Esto también viene rota al parecer Ok Salió bonita No está tan quebrada como la otra No sé si estas paletas se coman chupadas o mordidas La anterior la probamos mordida Ok, voy a agarrar este cachito que se cayó de aquí abajo Y lo chuparé Ok Sabe a cocoa No es tanto chocolate Sabe más a cocoa Sí, tal cual Sabe más como a cocoa Amarguita Sí está dulce Pero no es el sabor característico de un chocolate Es como Más cocoa Tal cual Esa es la descripción que puedo darles El tamaño Quiero comparar si Es igual Sí Básicamente sería igual Ambos tienen la textura como seca Me gusta que esta de chocolate Sí se ve como si estuviera mezclada Como la nieve verdadera de chocolate Que tiene diferentes colores chocolatescos Me gusta eso El olor Definitivamente La blanca de vainilla huele mucho mejor Porque huele a barquillo y nieve juntos Huele rico Huele muy muy rico Esto les digo que Me da un olor a almendra No huele a chocolate No No es como que Si yo oliera esto No es como que dijera Mmm Chocolate No Huele Como dulce Pero seco Amargo Al mismo tiempo No es un olor feo Por supuesto que no lo es O sea No es como que yo diga Que horrible Huele dulcecito Pero no es el olor Que te esperas de un chocolate Yo creo Que en cuanto a sabor Me ha gustado más esta Pero Quiero morder esta paleta Para ver Si sabe diferente Mordido O chupado Entonces vamos a ver Vamos a ver Ok Vamos a morder Esta paleta de chocolate Y veamos que tal Oigan Esto está muy duro Mmm 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 La textura es diferente No cruje tanto Como la de vainilla Y de hecho Si vemos el interior Es diferente Ven como aquí Se ven los fragmentitos De De lo que pudo haber sido Hielo Que yo creo que Después deshidrataron Ven eso Aquí no se ve así No sé si esta mezcla Era mucho más cremosa O algo Pero si se nota A la hora de morderlo Mmm Si se nota Que este se pega Directamente En las muelas Es un poquito Más corrioso No sé cómo Decir esta palabra En En inglés O en español Bien No sé cómo Se debería decir Pero yo conozco Esta textura Como No es chicloso Porque no es elástico Pero Es corrioso Como cuando comes Pulpo Ese tipo de textura Pero Diferente O sea Es que no sé Cómo describirlo Pero es curiosito O sea No lo masticas Y cruje Y tampoco se disuelve Tan fácil En la boca Como este Ok Tenemos un cachito Mmm Mmm La de vainilla Es riquísima Se disuelve En la boca Me gusta Le quiero dar Otra oportunidad A esto Porque siento Que no he probado Lo suficiente Y tal vez Te estoy juzgando Mal Así que vamos A morderla De nuevo No sé si ya Me estoy acostumbrando Al sabor Pero ya me está Gustando un poquito Más Al inicio Es muy dura Morderla Después se disuelve Fácilmente Pero no tan fácilmente Como la de vainilla Y este te deja Una sensación Un poquito más De gomita Como tapioquesca De tapioca No sé Han probado Las tapioca Las bobas Esa ligera gomita Que se hace Alrededor de la tapioca Siento esa textura El sabor es bueno Pero yo creo Que cada que muerdo Esto Dejo un diente ahí Mis conclusiones son Que la paleta de vainilla Es muchísimo más rica La de chocolate No es horrible Pero no la volvería A comprar Fue bueno Probarla Por la experiencia Pero la paleta De vainilla Yo creo que En un momento De locura Tal vez Si se me antojaría Honestamente Si es buena La textura Es mucho mejor Que esta Así que si planean Comprar Paletas Astronautas De esta marca Les recomiendo Ampliamente Que prueben Esta paleta De vainilla También sé Que hay una paleta De fresa Que no compré Son Buenas paletas Sí Pero la nieve Normal Es mejor Lo lamento Mucho por los astronautas Que tienen que conformarse Con estas paletas Pero bueno Astronautas Si algún astronauta Me está viendo Pruíbala de vainilla Eso sí te va a gustar Si te gustó este video Por favor Dale like Y suscríbete A mi canal También los links De mis canales Te los dejaré aquí abajo Por si te quieres Incorporar a mi comunidad Y si tienes alguna sugerencia De que te gustaría Verme probar Escríbelo en los comentarios También que opinas De las paletas Cuál crees Que se te había antojado más Y cuál crees Que te gustaría más Probar ahora Que ya sabes Lo que te conté Y pues nada Gracias por ver este video Te mando un beso Un abrazo Una mordida De paleta de vainilla Y nos vemos En el siguiente video Cada que muerdo esto Siento que Me voy dejando Un diente En cada mordida No eres fea Eres rara ¿Qué eres rara? Se me cayó